¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me ha salido en la tienda un animal legendario, así que va a ser mi primer animal legendario que voy a probar y vamos a ver cuál de ellos me toca con su propia habilidad. Vale, peceritos, el otro día hice directo, ¿vale? Así que, bueno, subí unas cuantas copas, me compré un par de skins para probar a ver cómo funcionaba todo y la verdad es que el juego pinta muy, muy guay. Pero lo importante del vídeo de hoy es lo que tenemos en la tienda. En la tienda me ha salido un animal legendario, así que esto va a ser espectacular porque es gratuito, como bien sabéis. Estoy en la beta de Bombergrounds, tengo acceso para traeros el mejor contenido y para que vosotros veáis cómo va a funcionar el juego cuando se haga global. Y sí, sé perfectamente que todo mundo está preguntando Oye, pecero, ¿pero cuándo será el global? No lo sé, ¿vale? O sea, sinceramente, no tengo ni idea. Tengo ganas de saber cuándo será el global, pero es que no lo sé. Así que, paciencia. Antes de nada, ¿vale? Antes de abrir el texto, me gustaría mirar cuántos legendarios hay. Está Kong, ojo, ¿vale? Está Kong, que su habilidad lo que hace básicamente es saltar y golpear en el suelo. Este no está nada mal. Tenemos también a Chunky, que lo que hace es Impactful Charge. O sea, es una carga impactante. Sinceramente, no sé lo que hace. Pero, ojo, con la skin y todo, ojo. Y todavía no te deja probar, ¿vale? Porque vuelvo a repetir que estamos con acceso a la beta. Todavía falta algo de tiempo para que se haga global. Entonces, pues estas cosas, pues ya no serán así, ¿vale? Todo el mundo va a poder utilizar y hacer lo que quiera. Y el último legendario sería... ¡Pow! Esto es el tigre, tío. Vale, ostras, qué guapo. Yo quiero el tigre, ¿eh? Visualmente, de los tres, este es el más guapo. Y lo que hace es Quick Dash. Quick Dash es como un golpeo rápido, más o menos, veloz. Así que, bueno, me da igual cuál me toque, ¿vale? Me da absolutamente igual. Pero os tengo que decir, ¿vale? Que de estos tres, que ya visteis también que jugué con Popper, que es el primer mítico que me ha salido, en el directo conseguí a Fanks. Este es espectacular, ¿vale? Es brutal. O sea, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque su habilidad, que se llama Tornado, pilla todo lo que tiene alrededor y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Es brutal. Sí que es verdad que si pillas una bomba, te puede explotar en toda la cara. Así que hay que vigilar. Pues bueno, desearme suerte. Decidme, por favor, en la cajita de comentarios, si ahora mismo tuvierais esta oferta de un animal legendario, ¿cuál os gustaría tener? A ver, yo creo que me va a salir Kong, ¿vale? Yo creo que me va a salir Kong, que es básicamente este que está por aquí. Pero me gustaría muchísimo el tigre. Venga, va. A ver. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. A ver. No sé por qué, sabía que me saldría Kong. La verdad, era un 33,3% cada uno de los animales. Pero está guay, pecero. Si es que me da un poquito igual. A ver, lo que sí que voy a hacer es comprar un poquito esto. Perfecto. Pillamos esto. Perfecto. Pillamos esto. Estupendo. Y aquí hay bastantes skins que ya lo iré mirando, ¿vale? Ya lo iré mirando porque me parece todo genial. ¡Ojo! Esto también es muy importante. Ahora mismo no sé si esto funciona actualmente porque como esto es la beta, cuando se haga global nos van a regalar este pedazo de skin. Esta skin es guapísima, ¿vale? O sea, no está nada mal que nos regalen este pedazo de skin. En un próximo vídeo te enseñaré el tema de los ítems, ¿vale? Ya lo veréis, ¿vale? Pero quiero traeros cada uno de los vídeos con un contenido diferente para que vosotros veáis, bueno, todas las cosas que se van a poder hacer. Así que vamos con el nuevo animal legendario que se llama Kong... Ok. Vale. A ver, no está mal. Sigo con esta skin, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí los eventos de... Battle Royale. Atrapa el pato y lucha de equipos, ¿vale? Teamfight. Así que de momento vamos a ir al Battle Royale y puedo subir de nivel estos, pero no puedo subir a Kong porque Kong todavía no me sale para... Bueno, pero no está mal. Vamos a probar a Kong. Vamos a probar su habilidad que más o menos ya sé cómo funciona básicamente porque lo he visto en los rivales. Y está Potentorro, ¿vale? O sea, no es un mal animal. No es un mal jugador. Así que bueno, yo espero ganar, sinceramente. Vale, estamos. Vámonos, Kong. Venga, yo confío, ¿eh? Voy a ganar 100%. Ok. Vale, os voy a dar un mini consejito, ¿vale? No sé si veis en el mapa, pero no caigáis, por favor, en el agua, ¿vale? No lo hagáis. ¿Vale? Hacerme caso. No lo hagáis porque si lo hacéis os podéis morir fácilmente, ¿vale? Vale, me he dado a mí mismo. Soy bobo. Me... No sé qué ha pasado, pero... Vale, ojo. Bien. ¡Ojo! No, me muero. Me muero. Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. De momento estoy bien, ¿eh? De momento estoy... Estoy bien, ¿no? Un momentito. Hacemos esto. Vale, pillamos esto. Pillamos esto. Perfecto. Y ahora con cuidado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué es esa habilidad? Yo la quiero. No sé que me ha tirado, pero me ha hecho como un... ¿Sabes? Me ha escupido. A ver, que no me parece mal. Me parece chula la habilidad, ¿sabes? Sí, es verdad que si yo hubiera sido un poquito más rápido, si hubiera utilizado mi habilidad, porque todavía no la he utilizado... ¡Hobre! Pues... ¿Sabes o no? Hubiera... Hubiera... Lo hubiera reventado. Hay que utilizar la habilidad. Voy a utilizar la habilidad ahora mismo y voy a ganar con la habilidad. Y ya está, ¿vale? Incluso voy a intentar algún día solamente ganar con habilidades, ¿vale? Eso sería muy difícil. O solamente ganar con el bate de béisbol. También sería muy difícil. Consejito. Fijaros bien en el mapa, ¿vale? Porque no solamente el tema del agua, sino esto, ¿veis? Cuando caéis aquí... ¡Pum! Os podéis hacer daño, así que hay que vigilar con eso. A no ser que queráis haceros daño, que sinceramente no lo creo. El otro consejito sería intentar romper todo lo que podáis, ¿vale? Para poder conseguir experiencia, ¿vale? Cuanta más experiencia, mejor. No solamente... Vale. Ok, ok, ok. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Vale, con cuidado. Este se duerme. Vale, con cuidado. ¿Qué dice el loco? Vale, el agua, tío, el agua. Vale, 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 vale. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vale, hacemos daño. Bien. ¿Qué dice el loco? Vale, ojo. A tomar por saco. Eh... Vale, estoy bien, estoy bien, ¿eh? Sigo estando bien. ¡Uh! Tienes que morir, chico. No puede ser que no mueras. Por el amor de Dios, muerete ya, chico. ¡Que no se muere! Eh, eh... La lío, ¿eh? Toma. Toma. Dios, ¿podéis morir, por favor? ¡Quiero mataros! Que la peña no se muere, ¿eh? La peña no se muera. Vamos, 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 vamos. Ven, ven, ven. Bobo, ven, ven. ¡Bajo! ¡Bajo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Vale, mira! ¡Uh! ¡Pira! Vale, pues no, tampoco. Ok. Estoy jugando con peña que es buena, tío. Me sirve. Vale. La peña es buena y yo soy bobo. ¡Uh! ¡Me sirve! Vale, con cuidado, con cuidado. Estoy a gusto, estoy bien. Este está ahí, ¿eh? Yo también sé hacer eso, ¿eh? ¡Var por saco! ¡Ojo! ¡Pum! ¿Cómo? ¡Vale! Le he hecho un combo bombo, ¿eh? O sea... ¡Fíjate! Le he hecho un combo. Vale, he reventado el juego, ¿eh? Le he hecho un pedazo de combo. Le he hecho la habilidad y encima le he hecho caer en el agua. Me gusta, me gusta. No está mal, no está mal. Me sirve. Oye, pues no está nada mal. Voy a probarlo otra vez. Estoy ya en las 200 copas. Y si os fijáis bien, cada 5 victorias te dan una caja gratuita. ¿Por qué 5? Pues porque cada victoria te dan 20 bombas. Y ahí tengo 5 cajas gratis para abrir. ¡Ojo! Pues no está mal, ¿vale? Vamos a probarlo otra vez. Vamos a probarlo otra vez. Y con no está nada mal, ¿vale? Vuelvo a repetir que este juego va a estar en móvil, ¿vale? Dispositivos iOS y Android. Y yo estoy jugando desde el PC. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿vale? Seguramente también lo jugaré desde móvil. Y estoy seguro que desde móvil yo creo que será mejor incluso, ¿sabes? Bueno, no lo sé. Yo estoy bastante a gusto, ¿eh? Desde el PC las cosas como son. Mirad, un consejito más. Caer encima de un pastelillo. ¡Pum! Porque lo rompéis enseguida. Y a veces los pastelillos te dan... Te dan... ¡Uf! Bien, ojo. Esto es mío, ¿eh? Esto es mío y esto me gusta. A ver. Vale, ahora con cuidado hacemos esto. Vale, ojo. ¡Toma! ¡Uh! ¡Doble kill! Vamos a esto. Vale, con cuidado. ¡Bum! No he hecho daño, pero debería. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, mira. ¡Qué lástima, chaval! Te llego... Me llego a caer ahí y te destrozo la vida, ¿eh? Me llego a caer ahí. Vale. ¡Uf! Con cuidado, voy bien. Vale. Por el tema de las bombas, no hace falta... ¿Vale? No hace falta... Toma. Vale, vale. Estamos bien. ¡Oh! ¡Cagaste, chico! ¡Ja, ja, ja, ja! No podía moverse, tío. No podía moverse. Le he destrozado, tío. Lo que hay, lo que hay. Vale, mira. Mira un consejito. Os voy a dar más consejos más adelante. Lo que acabo de hacer... ¿Ves lo que acabo de hacer? Es como un combo muy potente. Porque haces esto... Y... Y... Y casi, casi, mira. Explotas cuatro bombas a la vez. ¿Sabes? Es muy heavy eso. Es hacer... ¡Pum, pum, pum! Venga. Me acabo de hacer muchísimo daño. A ver, con cuidado. Tomar. ¡Por saco! Toma. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a hacer esto. Cuanto más cargas el bate, eh... Más... Más lejos... Más lejos llega la bomba, ¿sabes? Cuando tú la expulsas. Hola, ¿qué tal? Toma. ¡Ojo! ¡Ostras, tío! Al final me voy a matar, eh. ¡Ojo! ¡Bum! Eso es lo que yo quería, baby. Estoy muy fuerte. ¡Let's go! Lo he dicho, estaba muy fuerte. Estaba... Estaba súper grande. Estaba súper maxeado. Había que ganar esta. Eh... Kong no está nada mal. La habilidad no está mal. Pero hay habilidades bastante mejores que las de Kong. Pero estoy bastante contento con este nuevo animal legendario. Así que nada, pitirito. Os dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado. Te haya entretenido, que es lo más importante. Dime en la cajita de comentarios si tienes ganas de jugar Bombergrounds cuando se haga global. Y nos vamos en luego. Nos vamos cuidando. Y... ¡Que bien! ¡Chao! ¡Jiji! ¡Prua! 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 ¡Prua!